Música Hola familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video en este canal ¿Cómo están? ¿Cómo están pasándose su miércoles? No, no es miércoles hoy, hoy es jueves ¿Cómo están pasándose su jueves? Ustedes van a ver esto en viernes o feliz viernes O no sé qué día lo voy a poner porque yo tengo mis videos todos confundidos Me gusta ponerle muchos vlogs, me gusta ponerle diferentes tipos de videos No solo vlogs en el canal, entonces no sé cuándo vaya a poner este video Pero sí, ¿cómo están? ¿Cómo se lo está tratando la vida? Bienvenido a otro vlog Pues el día de hoy estaba pensando de hacer un vlog Pero no voy a hacer un vlog donde yo ando grabando lo que hago Como un día conmigo, nada así Lo que estaba pensando es que ahorita que recoja a la isla de la escuela Porque ya estoy parqueada aquí para recogerla Voy a ir a la tienda del dólar y me lo voy a llevar conmigo Entonces voy a hacer como un video que vengan de compras conmigo a la tienda del dólar Así que les voy a enseñar lo nuevo que hayan en la tienda del dólar Porque si ustedes no saben, yo soy fanática de la tienda del dólar A la tienda del 99, me encanta, ese es mi happy place Me gusta ir, es donde yo me relajo Siempre trato de ir Cada semana, no he ido, yo creo que ya llevo como casi un mes que no he ido al dollar store Y he estado deprimida que no he ido a la tienda del dólar Entonces hoy tengo una chance de ir Traigo a Matías atrás Y me pongo un poquito nerviosa cuando no sola con él Porque él es muy llorón y solo llora Pero vamos a ver como nos va Pero sí, so Oh, muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes nuevos que se han suscribido al canal Bienvenido a la familia Spenglish Ojalá que les guste Ojalá que siempre estén viendo nuestro video Y muchas, muchas gracias por pegarle el botón y se suscribieron al canal También le quiero dar muchas gracias a mi amiga del canal Salvariken 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 No sé si lo estoy diciendo bien Salvariken Vlogs Porque ella promovió mi canal Y mucha de la gente que vinieron a suscribirse a mi canal Vinieron del canal de ella Entonces muchas gracias mujer por tomar el tiempo Y hacer esos videos para ayudarles a otros canales A agarrar más suscriptores Entonces yo le doy la gracia a ella Porque por ella he agarrado varios suscriptores So thank you girl Thank you por el apoyo Gracias por siempre estar aquí en mi canal Cada video que yo pongo Ella está allí comentando, dándole like Muchas gracias por el apoyo Y si ustedes no saben quién es Salvariken Vlogs Se los voy a dejar abajito Aquí en la pantallita su canal Para que ustedes también vayan Y le digan que son del canal de Spanglish Vlogs Y se suscriban a su canal Porque ella tiene una familia preciosa Ella es salvadoreña Y es casada con un puertorriqueño Y tienen a dos niños Ray y Jaden Yo creo Y son preciosos O vayan y suscríbanse al canal de ella Pero sí, vamos a recoger a la isla Y ahorita les grabo Cuando ya lleguemos a la tienda del Dollar ¿Ok? Dios me los bendiga No se olviden de suscribirse si son nuevos Para que sean parte de la familia Spanglish Y la familia Spanglish Sigue, sigue, sigue creciendo Así con muchas bendiciones de Diosito Y mucha ayuda de él Y mucha ayuda de ustedes Por favor, suscríbanse Denle like Comenten Compartan Todo eso Ya saben cómo es esto de YouTube Pero sí Vamos a recoger a la isla Porque ya tengo 4 minutos y 30 hablando Yo sé que los vlogs Cuando habla mucho la gente Uno se aburre Pero no se aburran Aquí quédense Porque vamos a ir A divertirnos a la tienda del Dollar ¿Ok? Bye Ok amigos Ya llegamos a la tienda del Dollar Aquí está la isla Saluda Dile cómo están ¿Cómo están? Sí So ya llegamos I'm hungry Y tiene hambre So tengo que hacer este video super quick Pero acá está Mueve la cabeza Mueve la cabeza Acá atrás está la tienda del Dollar Y ahorita vamos a ir ¿Verdad Isa? Vamos a ver qué encontramos En la tienda del Dollar Y está super caliente Ok, así que vamos Vamos a ver Miren esto es lo que andaba buscando Esta cosita Y tienen esta Miren Tienen esta Tienen esta Y tienen esta Y tienen esta Es perfecto ¿Puedo tomar dos? Estos están bonitos Para afuera de su jardín Miren si quieren arreglar ahí afuera Look at the ice trays Miren para hacer hielo Oh, que big pumpkins Miren 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 Calabacitas I want some of these Son como de empoma de foam Los cuadritos Hold on Took a treat This one's cute This one's like poop ¿Lo vieron? Ok Oh, look Aquí tienen Para Thanksgiving Yo andaba buscando De estas hojitas Pero no tienen Oh, miren Está aquí lo de Halloween Y ahí ya está lo de Navidad Wow Miren todo lo de Navidad Miren Wow Esto está bonita Esto está bonita Esta casita también Miren todo Wow Que sigamos Sigamos Chopping Cosas de cumpleaños Esta es una nueva Esta es una nueva dollar store Nunca había venido a esta Entonces andamos viendo Miren que bonita la bolsa de cumpleaños Como esta está bien bonita Esta está bonita también Esta para los babies Ya A veces uno encuentra buenos libros En la tienda del dólar Solo tienen que andar buscando Miren Como aquí miren Tal de Cristina Sara Y miren Se que corta 16 20 Y aquí está un dólar Matías No llores No me arruines Mis compras Miren Tienen hasta Aria de Crayola Y de gente La marca Crayola Miren Wow Miren Super cute Tú todo estás agarrando Miren Tienen hasta Crayola That's Bounce That's so cool Miren Miren Aquí tienen Estos cuadernitos Bien bonitos Miren Make it Lovely Espérate The good life Super cute Por un dólar Miren Lapiceros Miren 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 Todas estas Cute stickers Que tienen aquí Miren De buena Calidad Miren 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 Este uniforme Bien bonito Miren Miren Esas Los diamantes Bien bonitas Con esas Tienen bien Muchas Pero es que no le puedo Enseñar Porque Matías Pero miren Muchas Muchas Miren Miren Hasta para Para La Refrigerator ¿Es una Squishie? Uno que tiene Nuestras Donuts Oh yeah They have Donuts Squishies Ok Sigamos viendo A ver si les puedo Porque Matías No me deja Mira El perrito Mira El perrito Isla Pero miren Todas las Candelas Todas las Copas Que tienen Mira Que bonitos Estos Tazos Son bonitos Tienen Azul Estos Tazos Están bonitos También Tazos 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 Gracias.